Yo soy sexy, sexy, sexy And you have been in the station Yo soy sexy, sexy, sexy ¿Qué es todo lo que se vas a hacer o qué? Yo esperaba algo más perro Ah, pero ¿sabes qué? Como viene en modo vaquero Mijo, ¿qué dijo? No, 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 quédate, quédate con el sombrero Mijo, no, qué perro Como viene en modo vaquero Esto es para ti, papacito Y con ustedes es el stripper de la noche Que brinca y no brinca Y te damos aplausos ¡Ven a Rampa! ¡Ea! ¡Qué abrazo! ¡Ea! ¡Ea! De las doce a las doce Cada pingo tiro el party Que se jalen los copas Y las chicas Everybody get ready Porque a mí que los padres Esa noche estoy en fiesta ¡Chinkズ! ¡Mirad, vaya, Lessica! A ver, que te vaya el cabrón aquí Aquí, que te va ahí A ver, vaya, Lessico ¡Echale! ¡Mirad, entre el motoblazo ¡Mira Rampa! ¡Viva! 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 Esa canción me la pones a tu vez No, pero agarra que se ha escrito algo ahí, agárrale algo al perro Mira, pabón ya que con todo, eh, es el hombre Yeah, aplauso para los strippers A ver, ¿qué querías perro? ¿Bailar tan bien tú cabrón o qué? Que no, no lo voy a dejar con ganas de bailar al perro Eso, le asumí de vámonos No, no lo voy a dejar con ganas de bailar al perro